Creo que es momento de empezar a hacer esas cosas que dije que No lo que ya estamos de regreso y mira lo que tengo acá porque puede ser tuyo, el último iPhone del mercado lo tengo acá, pero vos lo conseguís en el mejor lugar de Córdoba, por supuesto estoy hablando de modo iPhone en sus dos ubicaciones, venta al público en Alta Córdoba y en el Cerro de las Rosas y ten en cuenta lo siguiente, los chicos son los únicos en Córdoba que tienen laboratorio de reparación propio y una máquina láser para hacer el cambio de tapas en un abrir y cerrar de ojos, por supuesto que también vas a encontrar equipos, airpads, accesorios y todo lo que estás buscando con la seguridad que necesitas, así que seguilos en redes sociales y mandales tus consultas a los chicos de modo iPhone. Ahora sigas, seguimos con vos. Claro que sí, vení porque tengo una propuesta para hacerte espectacular, se viene el primer festival neoandino en Vélez Arfield 6200 el 25 de noviembre a las 20 horas, fíjate, todos los artistas que van a estar presentes vos podés conseguir tu entrada en pase show, no te quedes afuera, llega a Córdoba el primer festival neoandino argentina, ahí en Vélez Arfield al 6200 el 25 de noviembre explota todo Córdoba con este primer festival extraordinario y hablando de festival también y de todas las cosas que tenemos para presentarte, Ibi del otro lado está con las frutas y las verduras de verdulería Super Johnny, que no sabés lo extraordinaria que son porque tiene naranja, manzana, mandarina, durazno, no sé qué más tenés Ibi por ahí. Mirá, mirá, me vengo por acá, me paso por acá, te traigo una manzana porque sé que te encanta a vos. Sí. Así que bueno, le agradecemos a todos nuestros amigos de verdulería Super Johnny en sus cuatro ubicaciones, esta la trajimos de la Sucur de Alta Córdoba, pero también los vas a encontrar en Barrio Parque Latino, en Parque Liceo y en un montón de lugares más, seguirlos en redes sociales, gracias, verdulería Super Johnny. Le doy un mordisco y me voy al diván. ¿Con quién? Con el señor Matías Geis. Yemate, adelante. Gracias, chicos. Vos sabías que yo soy una persona de la calle que tiene la suerte de tener un programa de televisión y que te va a hacer preguntas que la gente no te puede hacer porque no tiene un programa de televisión. Un privilegio. Un privilegio. Yo sé que transmito como, es algo muy fuerte tenerme cerca, me pasa a mí cuando me miro. Se siente la energía. Se siente. La oscuridad. ¿Cuándo fue que descubriste esta pasión por la música? Bueno, yo le contaba antes a los chicos que desde muy chica siento como esta atracción o esta necesidad de cantar y de transformarme en un artista, pero creo que con la publicación del EP que fue del anterior, el que va a salir ahora, que fue entre 2020 y 2021, ahí dije, yo me quiero dedicar a esto. Como artista tenés una carrera que está en ascenso, muy rica, muy linda, la verdad, y te deseamos el mayor de los éxitos. De artista a artista te lo digo. Gracias. ¿Cómo sos en la intimidad? ¿Sos de lavar un plato? ¿Te lavas la ropa? ¿Pasás el trapo? Sí, 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 sí. Y aparte soy... ¿Esas manos no dicen lo contrario? No, que no las ponchen. No, sí, soy bastante obse de paso con la limpieza. Yo vivo con mi pareja, así que si me está mirando le mando un beso. Yo soy bastante hincha con el orden y con la limpieza, así que... Pero a pesar de eso, tenemos una convivencia muy linda, así que... Bien, 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 bien. ¿Te gusta la cocina? ¿Cuál es tu plato? ¿Cuál es el plato que voy a decir? ¿Con este gano? ¿Que yo cocino? Sí, que vos cocines. Me gusta cocinar, pero vuelvo a mi pareja, él cocina mejor que yo y le gusta también cocinar, así que... Ah, sí, como le gusta cocinar. Sí, sí, relevo, relevo. Bordo, tranchicha con arroz y estamos bien. Yo sí, ya hasta me olvidé como hacer un arroz, pero no, me gusta igual, me gusta, sí. Bien, ¿cuál es la proyección que tenés con respecto a tu carrera? ¿A dónde te ves, hagamos un plazo, digamos, a dónde te ves dentro de cinco años? Es muy difícil esa pregunta, me la han hecho siempre por ahí relacionada a mi carrera artística y a veces no, y siempre respondo lo mismo, que no sé qué responder porque... No sé si es como un rechazo que yo tengo a proyectarme. Sí, si te tengo que responder, nada, me encantaría que lo que estoy haciendo hoy con el nuevo lanzamiento crezca, llegue a muchísima gente, que muchísima más gente me conozca, me escuche, le guste lo que hago, poder transmitirle esa energía y esa emoción y todo el amor que le pongo a este proyecto. Bien, ¿y cuál sería el festival en el que te gustaría decir, bueno, llego a tal festival, puede ser de Córdoba, puede ser de Argentina o internacional y ya me consagro como artista? Uy, no sé, bueno, hoy me encantaría tocar en un cosquín, en un cosquín rock, sí, creo que es el lugar donde yo me veo reflejada, digamos. Las mujeres en la música, en la actualidad, la verdad que vienen marcando un terreno bastante fuerte, María Becerra, Emilia, Lali, Tini, ¿cómo te ves vos dentro de unos años? Quizás me veo, no sé si me identifico tanto con ellas por el tipo de género que yo hago, me encantan, las admiro muchísimo, porque aparte me encanta el género urbano, escucho mucho también, pero también hay dentro del género con el que yo me reflejo, que es más el rock, rock pop y demás, es un terreno que falta un poco más dentro del pop, Lali, Tini, la estaba por nombrar, sí, ella está marcando mucho el camino y la verdad que, bueno, que nos está dejando muchos antecedentes. Y de las artistas que tenemos, como por ejemplo, que arrancaron en el rock, Patricia Sosa, Valeria Lynch, Fabiana Cantillo, ¿cuál de ellas? La tomarías como un referente, que vos decís, bueno, me gusta tal o cual, o de varias podés tomar también algo. Bueno, Patricia Sosa sí, me gusta mucho, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantillo, son nuestras referentes. Obvio. ¿Cuál es el, como para ya terminar, estamos a muy poco de que termine el año, estamos a dos meses y ya... Nada, un respiro. Hoy abrimos los ojos y estamos en marzo. Sí. ¿Cuál es el mensaje que le querés dejar a la gente que te está viendo y a tus fans también? ¿Cuál es el mensaje que le querés dejar para cerrar este 2023? Uy, qué difícil. Nada, que hacer lo que a uno le gusta se puede, que no resignen las cosas que a uno le gusta hacer por mandatos o lo que fuera, que se la jueguen por lo que les gusta. Me parece que eso es una enseñanza de este año. Bueno, chicos, y así pasó, la verdad que es una genia, respondió todo al hilo y al pie, así que ahora vamos con ustedes. Muy bien, espectacular. Me quedo con ese mensaje, obviamente siempre te tenés que jugar por tu pasión, porque vaya que rinde frutos, y lo que va a rindir frutos es lo que se viene, gas, para el tercer bloque, porque solo la queremos escuchar. Te digo que te quedes porque tiene una voz espectacular. ¿A dónde vas a ir? Así que corte chiquitito y solo venimos con más.